Nosotros fuimos víctimas de eso con el gobierno del presidente Iván Duque, solamente un ejemplo. A la esposa del presidente Duque hicieron un bullying impresionante por su vestido en alguna ocasión. Y yo no oí a muchas mujeres que representan el pacto histórico decir, oiga, por favor. Y yo creo que, ministra, está bien, hay que hacer un llamado y hay que poner un alto en el camino. ¿Qué es la comisión quinta? Porque solamente cinco fueron resueltas de fondo. Y las otras fueron superficiales. Y como lo dicen muy bien, copiar-pegar. Y copiar-pegar era decir que se iban a resolver en la política pública la construcción del plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro. Incumplió la ley quinta. Realmente me pareció un despropósito. Y termino no entendiendo que es un ministerio con poca experiencia. También entiende uno por qué modificaron el manual de funciones para nombrar profesionales que no conocen la materia. Y lo más grave es que ella ayer reafirma que efectivamente no van a firmar más contratos de exploración de hidrocarburos en el país. Representante, entonces, ayúdenme a entender esto. Porque no todos lo entendemos. Ustedes, los representantes, citan y mandan preguntas. Y lo que tienen que hacer los citados, en este caso la ministra, es responderles en un cuestionario. Responderles el cuestionario en escrito. Y lo que ocurrió es que en varias de las preguntas que usted envió, pues le hicieron copy-paste en las respuestas. Así es, le explico puntual a los oyentes. 17 y 19 de agosto presentamos la citación con el cuestionario. 31 de agosto se le remite al despacho de la ministra y ella tenía hasta el 5 de septiembre para responder todas las respuestas, el cuestionario. El cuestionario llegó al despacho de la Comisión Quinta el 13, es decir, este martes. Y ayer miércoles teníamos el debate. Y mire este tema, Luis Carlos, de las 23 preguntas que yo le envío, 15 no se resuelven de fondo. Le voy a poner un ejemplo. La respuesta 12 y la respuesta 12 tienen la misma respuesta. Perdón, la pregunta 12 y 12 tienen la misma respuesta. Y la respuesta es, lo vamos a plantear en el Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro. 5 la remite a despacho. Y 2, que son bien importantes, como la primera y la tercera, pues simplemente la primera me reenvió un link con un comunicado. Hombre, qué falta de respeto. Y en la tercera, pues simplemente con el tema de Venezuela, que dicen que van a traer gas de Venezuela, pues no responde absolutamente nada. Cuando es un tema bien complejo, ella dice que hay que traer gas de Venezuela. Después dice que no. Y el embajador Benedetti reafirma la semana pasada diciendo que sí hay que traer gas de Venezuela. Es muy importante la respuesta porque la respuesta da origen al desarrollo del debate de control político en la comisión o en la plenaria. Eso a mí sí me llamó la atención. Pocas veces los debates de control político se inician haciendo un llamado de atención al incumplimiento hacia el cuestionario que uno envía, que da origen al debate de control político, pero yo no lo podía obviar. Y por eso le dice el llamado de atención a la ministra. Ella ministra que esto no vuelva a ocurrir. Y aquí no se trata de la persona ni de la integridad de ella como mujer, porque ya están desviando, incluso ya están desviando del debate, que era un ataque de género. En fin, lo que ellos siempre hablan. Aquí lo que hemos visto, desafortunadamente, es una ministra con poca experiencia y conocimiento en el sector. Ella es filósofa, pero si no conocía el sector, pues se tenía que obligar a conocer el sector, a estudiar. Además, porque llega a enfrentar temas muy complejos. El tema del combustible, el tema de la energía. Hoy estamos a puertas de que dos millones de colombianos se queden sin energía por la hidroeléctrica del Guadio, que tiene un problema de seguridad ante los bloqueos gravísimo. El tema de la CREC, y a mí me llama la atención, Luis Carlos, porque es que ella es la que lidera la CREC. Entonces dice el presidente Petro que hay que asumir las competencias y las funciones de la CREC cuando él tiene tres ministros que toman decisiones en la CREC y además tienen poder de veto. Y lidera la CREC la ministra de Minas. Está ahí Hacienda y está DNP. Entonces aquí lo que ve uno es un desconocimiento desafortunadamente del sector. Falta de rigurosidad técnica también en el equipo que la está acompañando, porque uno dice, o sea, ¿quién está asesorando a la ministra? Lo primero es que ella ayer lo manifestó en la comisión, que esa ya no era una cartera extractivista. Entonces uno dice, ¿cómo es que no? O sea, están cambiando por completo el sentido funcional de un ministerio tan importante que representa al sector minoenergético, que además este sector en materia de hidrocarburos genera 120.000 empleos y en el sector minero genera aproximadamente 300.000 empleos directos y por cada empleo directo cuatro indirectos, además de los recursos que llegan al gobierno nacional. El sistema general de regalías se pondea directamente de este sector. Entonces llama la atención cuando ella dice que no es un ministerio extractivista. Además también dice ella que yo le solicité que se rectificara porque lo manifestó que ella era la ministra de los que habían votado por el cambio, por la casa común, porque Colombia fuera la potencia mundial de la vida. O sea, ella es la ministra solamente de los 11 millones de colombianos que votaron por Gustavo Petro. Yo le dije, ministra, qué pena con usted. Usted ya es la ministra de todos los colombianos y le tiene que dar garantías a todos los colombianos. Y yo soy oposición y me tiene que respetar. Y se tiene que rectificar, por favor. Y yo creo que ese es el juego amigo de ella. Hablando de ese tema de las ciencias humanas, de la filosofía, del humanismo, de la vida. Y ella ya no es una activista. Ella es una ministra que tiene una responsabilidad grandísima en un ministerio que es de los más importantes del gobierno nacional. Y además de una bandera. La bandera de la transición energética, pero sin sacrificar la seguridad energética de todo el país. Porque un solo ejemplo, William, 37 millones de colombianos consumimos gas todos los días. Si no firmamos más contratos de gas en el país, pues nosotros en siete años no vamos a tener reservas y lo que va a ocurrir es que vamos a importar gas. Aquí todo el gas que producimos lo consumimos. Y la tarifa que hoy vale 30 mil pesos va a pasar a costar 150 mil. Hombre, yo creo que cuando uno es sensato, pues debe hacerse a un lado. Ya vimos que el presidente Petro salió a defenderla. Yo creo que ella no va a renunciar. Pero yo hago un llamado a la reflexión. Cuando uno asume un cargo para el que no está preparado, donde no tiene la capacidad técnica ni el conocimiento. Y más cuando es funcionario público, porque a nosotros nos pagan. Gracias a los impuestos que pagan todos los colombianos, pues eso también se traduce en corrupción. Y otro tema más grave, la ministra con sus declaraciones ha generado pánico económico. Y ayer lo anunció el representante Villamizar de mi partido. Se va a presentar una denuncia por pánico económico, porque pone en riesgo las inversiones nacionales y también las inversiones extranjeras en un sector tan importante como es el sector de los hidrocarburos. Y ella decía que hay que pasar del relato y del papel a la acción. Entonces ella está desconociendo todo lo que han hecho los gobiernos anteriores. El gobierno de Santos en el 2014 incluye todas las energías renovables en nuestro ordenamiento jurídico. El gobierno del presidente Duque saca adelante la ley de transición energética, cambio climático y aumentan los proyectos de energías renovables en el país. Pues aquí están desconociendo absolutamente todo lo que se ha construido en nuestro país respecto a las energías renovables en la transición energética. Cuando uno asiste a los congresos nacionales, especialmente en el sector de hidrocarburos y generalizado, la palabra de moda hoy, Juan, usted lo ha visto, es incertidumbre. Y ayer la ministra ratificó en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes que no se va a firmar un solo contrato más de exploración para el sector de hidrocarburos. Lo que dijo hace aproximadamente un mes, que luego se retracta con respecto también a que había que traer gas desde Venezuela, se retracta esa afirmación, luego sale Benedetti y ayer reafirma que no se van a firmar más contratos. Incluso ahí estaba el doctor Lloreda, que es el presidente de la ACP, yo lo invité al debate. Es una afirmación preocupante para el país. Hoy tenemos aproximadamente 380 contratos. Dice la ACP que aproximadamente el 20% pueden ser efectivos para hallar reservas, para hallar obviamente los hidrocarburos, pero creo que se está poniendo en riesgo la seguridad energética del país. Tenemos una matriz energética de las más limpias a nivel mundial, la de Colombia la sexta más limpia a nivel mundial. Todo el gas, por ejemplo, que nosotros producimos en el país, como se lo decía William, nosotros lo consumimos. Acá en Colombia nosotros no tenemos que importar gas, solamente se importa un 0.3 o 0.4 de GLP para las zonas del país donde no podemos llevar gas porque no hay conectividad. Entonces aquí vemos cómo se está poniendo en riesgo la seguridad energética del país. van a afectar el bolsillo de los colombianos. Entonces también le vamos a sumar que a los colombianos se le va a aumentar de 30 mil a 150 mil el costo del gas. Cuando vemos el tema de energía, cuando vemos el tema de combustible, es un abuso para los colombianos lo que estamos viendo en el gobierno de Petro. Y súmele la reforma tributaria. Además, y súmele el mensaje pensional que da Petro esta semana. Así que me preocupa, Juan, el tema de que no se firmen más contratos porque está en riesgo la seguridad energética del país en Colombia.